Abogados y empresarios participan en el segundo congreso centroamericano de arbitraje de inversión con el objetivo de resaltar la importancia que tienen estos procesos para llegar a un eficiente arreglo de conflictos legales de carácter contractual. Entonces la mediación y el arbitraje es una forma civilizada, rápida, económica de resolver conflictos y de darle un aire al sistema judicial para que temas que pudieran resolverse en otras instancias no tengan que recurrir al sistema judicial ocupando el tiempo, instalaciones y recursos del Estado para poderlo hacer. En este congreso que finalizará este martes se realizarán conferencias magistrales y paneles con expertos nacionales e internacionales que abordarán temáticas relativas al arbitraje de inversión.